Un nuevo restaurante de comida rápida en Beijing ha atraído la atención de los transeúntes. A diferencia de otros establecimientos, la cocina es manejada por robots. Caminé y vi el restaurante. Mi hijo dijo que había robots cocineros dentro. En mi familia cocinamos bien, pero estos platillos también están ricos. De hecho, la única tarea del personal humano es mantener a los robots con suficientes condimentos e ingredientes. La tecnología se encarga de lo demás, incluso la autolimpieza. Este mes agregamos cinco o seis platillos para satisfacer el gusto popular. De hecho, nuestro equipo trabaja constantemente en nuevos platillos. Los consumidores pueden ordenar a través de la máquina de pedidos o WeChat y los platillos calientes estarán disponibles casi de inmediato. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.